Desde Rompiendo el Cerco, damos difusión a la acción realizada en el Parlamento Burgués Español, el Congreso de los Diputados, en defensa de Palestina, donde gritan dos activistas, ella caldia militante del FPLP y Esgazati, murieron varios de su familia durante los bombardeos del Estado Sionista de Israel. Y hoy quiero reiterar aquí, una vez más, en sede parlamentaria, la más rotunda condena al ataque terrorista de Hamas contra Israel. Junto a esa condena, hemos... Ruego, por favor, que salga de la sala, porque no se pueden exhibir ningún tipo de banderas. Por favor, ruego salga de la sala. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!